Bueno, 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 tenemos que volver porque fuimos a lo del laguito y al final teníamos cerrado, así que hemos guardado ya aquí para los de Ciudad Punta Neva, creo que ya habíamos curado, había guardado, es que hace varios días, claro, yo me he ido por ahí, así que vamos a hacer toda la rutita bien hecha, ¿vale? Vamos a subir de nivel a mis pokémones, ¿vale? Vamos a dejarnos de leches, vuelo desde aquí, desde aquí, ¿vale? Y vamos a hacer las cosas bien, vamos aquí y vamos a hacer toda la ruta, emplearnos, esmerarnos en enfrentarnos a todos, todos los enemigos que hay por el caminito de Belén y ya está, ¿vale? Creo que era por aquí. Por acá, mira, ahí está nuestra amiga Palgea y ya estamos aquí y ahí no se puede hacer surf, yo creo, así que nada. Vale, vamos a ir a modo investigación, vamos a ir en modo investigación, vale, sale un pokémoncito de Merda, no sé quién tengo de primero, pero bueno, Diarados va, Deluxe. Deluxe, Deluxe, al final, pues nada, es un Geodude, vamos a hacerle una Coca-Cola, por ejemplo, y listo. Vale, tiene robustez, así que nada, otro día ya será. A ver, un Trituraren y listo. Llevo varios días, eh, sin jugar, llevo 4 o 5 días sin jugar. Bueno, me he ido de puente y lo grabé antes, así que vamos a continuar. Golpe roca, efectivamente. El Vidoff rompe esto, muy bien. Y ahora, ¿cuál me ayuda con esto? También otro Vidoff, ¿no? No, pues es un Bivarrel, fíjate tú. ¿Estás tomando el pelo? Ahora. Digo, no me deja. Y le estaba dando. Creo que ahí a la izquierda ya me había metido, así que vamos a continuar por aquí. Por aquí para abajo. Tenemos despejar. Este Raptor. Vamos para allá. Y listo. Creo que todo esto, por el agua y tal, no lo había hecho. Así que nada, vamos a investigar. Si nos sale algún Pokémon, pues vamos a tratar de capturarlo. ¡Era! Un objeto. Refleluz. No se ve... ¿Para qué me sirve? El Reflelu. Pero bueno. Por aquí... Un Pokémon. Un Zubat en medio del agua, tío. Vete por ahí, Zubat. No me ataques. Que no te quiero. Hijo del mal. Tiene foco interno. A ver... Nivel 28. De un triturar yo creo que debería... Irse a dormir, ¿no? Efectivamente. Efectivi Wanda. Vamos por aquí. A ver qué me sale por aquí. Un objeto. Elixir máximo. Ni tan mal, ¿eh? No me voy a quejar. ¿Qué queréis que os diga? Vamos a romper esto. Varios objetos, ¿eh? Me faltaron aquí. Fui a tiro hecho por hacerlo rápido el capitulito. Vale. Tengo que volver para atrás. Y hacer esto. Venga. Golpe roca. En serio... Quiero moverla. Saquito de arena fina. Fina filipina. A ver. Ahí está. ¡Uh! Graveler. Creo que no te tengo, amigo. Creo que no te tengo. Así que voy a intentar capturarte. No estoy 100% seguro, pero... Me preocupa que me haga una autodestrucción o algo así. A ver. Un triturar. Nivel 31. Me lo tiene que aguantar perfectamente. Efectivamente. Terra temblor. No me afecta. Pues vamos a lanzar una ultra. ¡Sum! Dos. Tres. Bien. A ver si lo tenía o no. Porque no estoy... No estoy yo del todo seguro. Ganamos puntos de experiencia. Y registradito. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. No quiero nada de Graveler. Amigos míos. Vale. Vamos a bajar por acá. Subimos por aquí. ¿Qué podemos hacer esto? Un revivir que me viene bien, la verdad. Me venías mejor en Pokémon GO, tío. Necesito revivir ese en Pokémon GO. Que me he dedicado a luchar. Y ojito. Y había por aquí otro objetillo. A veces cuando rompías en uno de los juegos, cuando rompías esto... Uy, restaura todo. Deluxe. Deluxio. Te salía en Pokémon. Otro Graveler. No me interesas. Vamos, vamos, vamos. Una cascadita. Más no será que no tenga... Ay, que no tenga, no. Que tenga... Robustez. Que seguramente lo tenga. Y tiene... Efectivamente. Toma ya. Tiene Robustez. Terratemblor que no me afecta. ¿Qué pasa? Solo tienes Terratemblor, amigo. Y le echo otra cascada. Bueno. Error de novato. No me preocupa lo más mínimo. La verdad. Epa. Que se me... Que la lío. Este Raptor supe. Machoque también. Bien. Perfecto. Agilidad. Creo que no, ¿eh? No, no. Agilidad no. It's not fine to me. Vale. Continuemos para Bingote. Ahí estamos. Sabía yo que había un objeto aquí. Pensé que iba a estar en medio de las dos. Pero bueno. Me sirve, ¿eh? Salimos por acá. Aquí había una miniseta. Me había un Pokémon. Otro Gravelercito. ¿Qué pasa? Dependiendo la hora a la que juegues, te salen unos Pokémon u otros, ¿no? Porque el otro día no me salió ni un Graveler, creo. He mandado webs. Pero, 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 pero. A ver. Ahí está, rápida. Sube de nivel 43. Derribo. Me hago algo daño. Pero a ver, ¿qué tengo? Tengo pisotón. Es que es 85 y aún encima me agredo a mí mismo. Voy a dejar pisotón. Sí. Rápidas no he aprendido. Y si eso, pues ya en otro momento se lo hago recordar. Y todos contentos, ¿vale? Salimos de aquí. Y vamos a ver. Que tengo que recordar qué nivel estaba. Séptimo líder, ¿no? Porque Inverna, sí. ¿Inverna? ¿Qué dices? ¿Inverna nivel 42? Sí, 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 sí. Pues nada. Rápidas. Espera. Inverna. Rápidas nivel 43. Vamos a cambiar a rápidas. Vamos a sacarlo de aquí. Lo voy a usar igualmente. No lo dudéis. Por... Por torterra igual, ¿no? Sí, va a ser por torterra. Porque el siguiente es Electro. Así que sí, que sí, que sí. Va a ser lo mejor. Y luego, siguiente a entrenar. Pues igual es un Snover. Me parece a mí. Que va a ser Snover. Graveler puede ser una buena opción. Sí. Vamos a ir así. Y punto pelota. Vale. Ahora, los Pokémon que se vienen... Vamos a poner a Machoke. A ver si puedo tenerlo fuerte antes del gimnasio. Bastante fuertecillo. Estaría espectacular, la verdad. Vamos a ver. Por aquí. ¿Qué hay por aquí? Nada por aquí. Un Sneasel. Acabo de ver que ya lo tengo capturado. Así que me vale de poco. Y le vamos a hacer un puntapié. Directamente. Es que es lentísimo, ¿eh? Machoke, eres lentísimo, tío. Es sumamente lento. Yardos ya sube de nivel 42. Nivel 42. Pues igual también lo cambio, ¿eh? Meditate evolucionando. Uh, uh, uh. Deluxe, ¿eh? Deluxe, deluxe, deluxe. Me gusta. Me gusta que subas. Me gusta que subas y evoluciones. Vale. Ya tenemos a Medicham. Entre nuestras filas. Registrado en el Apokedex. Ahí está. Medicham. Vale. Un antihielo. El subir por aquí no me acuerdo para qué es. Sé que tengo que continuar ahí. Vamos a quitar a este, ¿no? Yardos por... ...por nuestro Luxray. Y luego... Es que Psyduck ya se ha quedado muy atrás. Es un Pokémon que me gusta, Psyduck. Tengo sin querer dos Vivarrel. Vamos a guardar. Y listo. Vamos a intentar enfrentarnos a todos. Subimos a todos. Y listo. Y listo. Listo que listo. Eh... Guay. Entrenadora guay Laura. Lopuni. Uy, Lopuni. Lopuni. Vamos allá. Vamos a hacerle... Uf. Nivel 37. Vamos a hacerle desquite. Va a ser más rápida. Ojitos tiernos. Cago en la leche. Me baja el ataque. Y aún encima no le hago mucho... Mucho daño. Porque... Como no me ha hecho daño... Nos golpea... Es que un ataque de prioridad sería espectacular. Vamos a hacerle desarme a ver si es más rápido. No. Me sigue bajando el ataque. Le tenía que haber hecho para quitarme lo de encima. Nos va a dar buenos puntos de experiencia, creo yo. Bueno, eh. Fuá. Es que... Gran encanto. Lopuni. Nos ha enamorado. Nos golpea también el... El granizo a nosotros. Y nada. Una fuerza. Golpe cabeza. Estoy enamorado. Impide que reaccione. Le va a matar el granizo y no le vamos a matar nosotros. Un golpe de cabeza... Crítico nos mata, eh. Vale. Vale. Bien, 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 bien. Chavalotes. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Ojo, ¿y cómo pasa el tiempo, eh? 15 minutos ya llevamos y no hemos hecho nada. Un par de... Una captura y un par de cositas y ya está. A ver, vamos a continuar. Ah, ¿y cómo llegó ahí arriba? Ah, con un treparrocas. Cago en la marsalada. Pues vamos a enfrentarnos... Había un entrenador aquí, ¿no? O ya me he enfrentado a este. Ah, ya me he enfrentado. Vale. Tengo que rodear esto. Joder, macho. Qué rollo. Vale. Nos enfrentamos aquí... Tres parrocas es que todavía no puedo. Manda huevos, eh. Todo lo que me queda. Nuestro querido Golduck. Que nosotros todavía no lo tenemos. ¿Qué nivel está? 37, 34. 34. Pues igual... En el 34... Ya lo tenemos. Chirrido. Nos hace... Disminuir la defensa... Mucho. No le matamos. Ni cerca. Eh... Me va a tocar quitar a Machoke, eh. A ver... Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a poner... A Torterra. Vamos a poner a Torterra. Y punto pelota. Vamos para allá. Un cambio medianamente... Inteligente. Torterra. Torterra. Eh... Haz una hoja afilada. Y listo. Soy más rápido. Me sorprende que sea más rápido yo, la verdad. Torterra. Sube de nivel... A nivel 41. Así que está... De locos. Nos golpea esto. A ver quién me saca. A Ponaita. Pues Ponaita... Uff. Voy a sacar a... A Lurrey. Lurrey... Una chispaza. Aún tengo placaje con Lurrey, eh. Ojito. Que aún tengo placaje con Lurrey. Ponita, 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 eh. A ver. Chispa. Ponita debilitado. Si llegas a ser rápidas, la historia sería diferente. Pero eres bonita. Nos golpea el hielo y a ver a quién me saca. Sudogudo. Sudogudo. Saco a Medicham. Vamos a sacar a Medicham. Vamos a probar a Medicham. Vamos a probar a Medicham. No es bueno Medicham directamente, pero... Al tener puño de drenaje o patada a salto alta. Golpe bajo. Nos viene bien. Nos viene muy bien. Puño de drenaje. Nos recuperamos ahí un poquito. Y nos viene muy bien. Vamos a poner a Medicham de primero. Que suba de nivel cuanto antes. Y para el ginásio nos va a venir espectacular. Uf, casi sube ahí luz raíz de nivel. Vaya decepción. Pues amiga. Bye, bye. Si es que estas entrenadoras vais. Vamos a poner a Medicham. Que los tengo bajitos de nivel y son necesarios. ¿Eres un principiante o ya tienes algo de experiencia? Tengo toda la experiencia del mundo, amigo. A ver, ¿qué me sacas? Nos desafía. Esquiador. Eduardo. Snizzle. Pues vamos a hacerte con Snizzle un puño de drenaje. Y creo que va a ser suficiente para mandarte a dormir, Snizzle. Es más rápido. Viento y hielo nos baja la velocidad. Nos va a hacer dañito, pero no mucho. Algo es algo, pero tampoco mucho. Puño de drenaje y a dormir. Oye, genial, genial, genial. Vale. Luz Rey sube ahí de nivel. Macho que también está a puntito. Cara asusto. ¿Qué hacía cara asusto? Asusta el objetivo para reducir mucho su velocidad. No me interesa. Vale. ¿Esto qué era? Refugio. Ah, mira, pues aquí curamos. Entiendo, ¿no? Ah, mira, aquí curamos. Perfecto. Perfecto, ¿eh? Vale. Vamos a continuar un poquito más. Nos enfrentamos a este. Vamos a continuar un poquichinho más. Vale. Que ya llegamos a Ciudad Punta Neva. Un par de combates nos quedará. Y ya en el siguiente capítulo podemos hacer lo que viene siendo el gimnasio, yo creo. Vamos a hacer todo el gimnasio del tirón. Buf, poco eficaz todo. Vale. Luz Rey con un mordisco. A ver. Ah, bueno, tengo a este Raptor con ala de acero. No me acordaba que tenía ala de acero nuestro querido amigo. Así que vamos para allá. Vamos a darle la satisfacción de hacerle un ala de acero. TURUM TURUM FAYO TURUM A dormir, que son dos días. Macho que sube al nivel 39. Medicham está al punto del 38. Y a ver. ¿Qué toca ahora? Snizzle vamos a cambiar. Vamos a poner a Medicham. Y al final, usar todos los Pokémon, todos los entrenadores y demás, nos viene súper, súper bien. Para tener todos a buen nivel. Y lo de no tener que ir hasta un ordenador para cambiar los Pokémon y demás es una gozada. Es una gozada. La verdad. A ver. Puño drenaje. Perfecto. TURUM Y con esto, subirá de nivel, ¿no? Sí. Sube de nivel. Genial. Medicham. Es golpeado por el granizo. ¿Y qué me saca? Un machoque. Un machoque. Pero si tengo aquí más choque. A ver. Podría hacerlo un psíquico. Pero vamos a hacerle un golpe aéreo. Y listo, calisto. Y listo, calisto. Nos le bajamos ahí. Un golpe aéreo. Y muertecito. Genial. Genial, genial, genial. Este es Raptor. Nivel 42. Espectacular. Ay, claro que bien hecho, hombre. A ver. Vamos por aquí. Hay que siempre darle... Contra este ya me enfrente. Había uno por aquí escondido. Seguro. No hay nada por aquí. Aquí hay uno. Y ahí hay otro. Niño ninja. Un Zubat. Un Zubat. ¿Me sacas ahora mismo un Zubat? Tenme un Golbat ya. Un Golbatcito. Vamos a hacer un psíquico. Que siempre es potente. Perfecto. 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 Medichan. Un Golbat. Psíquico. Y muertecito. Le debilitamos ahí un poquito. Nos golpea el granizo. Sacar otro Zubat. Mantenemos a Medichan. Medichancito. Y nada. Otro psíquico. Y que se vaya a dormir. Tururururu. Nos golpea. Croagoon. Pues mantenemos. Tipo Veneno igualmente. Y este. Cogiendo muy buena experiencia. El Medichan. Golpe bajo, lo aguantamos decentemente Y muerto Genial, genial, genial Genialítico Pues muy buena experiencia, se ha llevado el Medichamp En este Así que Genial Vamos aquí a por este esquiador Y hay otro en la izquierda, no nos podemos olvidar del Del entrenador De la izquierda y ya terminamos, creo que Por ahora, cuatro tíos Esquiador, Kike Kiko, 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 Kiko Es no ver Planta hielo Un puñito drenaje Casi nos recuperamos de lo del granizo Vamos allá Genial Y ahora encima Total Total Medichamp Nos golpea esto Goldak Goldak, pues vamos a sacar a Tortera Y ojito que este raptor ya está a nivel 42 Hay que modificar la plantilla Goldak Cabezazo Zen Lo aguanto bien Y vete a dormir Tortera a nivel 42 Ojito con él también Nos golpea el granizo ¿Quién sale? Snowber Pues vamos a cambiar A Medichamp Y seguimos con nuestro plan Seguimos con nuestro plan Que es un muy buen plan Super eficaz Nos curamos Nos golpea el granizo A ver ¿Qué me sacas ahora? Snowber Te mantengo Te mantengo Y otro puño drenaje Cantelao No me congeles ¿Por qué ahora es más rápido, tío? Un crítico Nos curamos enteros Así que genial Y puede que subamos de nivel Ahí al límite Al límite de subir de nivel Van a subir después unos cuantos Un par de ellos yo creo que suben El luxio Vamos a quitar a A Tortera 42 43 Es que No sé Este me vendría bien Para el El gimnasio de tipo eléctrico La verdad Es que Contra eléctrico Tengo, bueno El Graveler El Tortera Que se lo va a fundir El Tortera Ponita Pues bueno Me puede venir Rápidas Perdón Me puede venir Decentemente Pero tampoco Va a hacer mucho Tiene un Pokémon Tipo agua Y un Pokémon Tipo normal Dos eléctricos No sé entonces Por qué se llama Electro Pero bueno Vamos a guardar Nosotros a nuestro rollo Y después del gimnasio Vendrá Vamos a ir a este entrenador Y después se vendrá Evento Por eso hay Seis niveles de diferencia Entre uno y otro Julia, Julia, Julia Snowbird Eh, puño de drenaje Y ya está Canto helado Tío, es más rápido que yo ¿Qué pasa En este tipo de lucha, eh? No sé qué le pasa A nuestros tipo de lucha Que son lentísimos, tío Hasta un Snowbird Es más rápido que un Medichan Muy mal, muy mal, muy mal Medichan sube Bronzor sube Luxio va a subir en breve Y bien Vamos bien, vamos bien A ver, si llego hasta la esquina Sabía yo que iba a haber algo Sabía yo que iba a haber algo Es que Era más esperado A ver No veo Entrenadores Un entrenador Perfecto Escorupi Pues Escorupi Te voy a hacer un Un psíquico ¿Vale? Un psíquico Perfecto Perfecto Escorupi No quiero cambiar Muy ninja No es este niño Aire afilado Ojito con aire afilado No le mato Y es nivel 35 Psicorayo Y suficiente Ahí está Ahí está Ahí está Vale Luxio Nivel 41 Y ha subido Otro más Al nivel 42 No me he fijado Sí Porque me había subido Tor Terra Y Star Raptor Vamos a moverlo Espera ¿Y a quién meto? No sé a quién meter Subimos a Japini O a Clefa Aunque ya tengo a Clefeiri Voy a meter a Clefeiri Pues Un poco por subir No porque realmente Me venga bien Voy a subir a Clefa El subir es Porque está Al mismo nivel Que el líder de gimnasio No os vayáis a creer ¿Esto qué es? Esto no era nada ¿No? ¿Por aquí había algo? No ¿Una ultra bola? La costumbre de ir Dándole todo el rato Al botón Un máximo revivir Qué deluxe Eh Qué deluxe Mantaic 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 A ver Vamos a hacer un Psíquico No le matará O igual sí Pero en principio Creo que no Ni cerca Eh Y me confunde Vamos a cambiar de Pokémon A ver Tengo a Lurrey Vamos a hacerle chispa Estaba pensando en sacar a A Gravler Pero como es volador Agua Me puede fundir Así que Nada Lurrey A ver Déjame que Le haga una chispa Amigo Venga Chispa Machoca A punto de subir Y en el gimnasio Seguro que tenemos Algún que otro Discípulo Vamos a hacerle Un puño de drenaje Y nos curamos Puño de drenaje Nos curamos Aunque no se El debería ser más rápido Afilagarras Menos mal Se sube ahí El ataque Y la velocidad Si no recuerdo mal Y la precisión No la velocidad Vale Le matamos de una Nos curamos Hasta mitad de vida Un poquito más Yo creo Listo Vale Fuera Y con esto Yo creo que Ya llegamos ¿No? Yo creo que No nos queda Nada por Porque este De aquí abajo Es el que nos Enfrentamos antes Y este Yo creo que Me enfrenté ¿No? No Me lo pasé De largo Un karateka Croagoon Vale Perfecto Croagoon Un psíquico Y ya está Capitulito Más largo Pero era necesario Era necesario Vale No me lo voy a jugar Voy a hacer psíquico Mientras me queden Voy a hacer psíquicos Acabo con el Rápido No me lo pienso mucho Y ya está Macho que suba Nivel 40 Yo creo que va a ser Nivel perfecto Para Para el gimnasio Porque tranquilamente Un nivel Dos niveles Medichan Y Y macho Que pueden subir Uh Claro que no tengo A Staraptor Pues vamos a hacer Chispa Le intimidamos También así Le bajamos el ataque Que quieras que no Se agradece Y nada Vamos a hacer Chispa Y no sé si hacer Un vuelto cambio A ver cuánto le quito Ah más de la mitad De la vida Ha usado fuerza No nos quita mucho Nos golpea Ambos el granizo Chispita Acabamos con él Y a ver quién toca Ahora le sube A nivel 32 Que es un poco Por tener ahí No creáis que tal Onix Onix Pues vamos a seguir Con Medichan Un puño drenaje Y listo No No hay mucho más Vamos allá Puño drenaje Somos más rápidos Se queda A un PS Tiene robustez O qué Si Tiene robustez Este amigo Nos curamos Y qué nos va a hacer Antiaéreo Bueno 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 Ni tan mal Le golpea El granizo También Así que Genialítico A dormir Genial 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 Vale Pensé que ya me había Enfrentado a este Pero se ve que no A esta sí Snowbird ya lo capture Así que vamos a A matarlo Voy a matarlo Venga Me la voy a jugar a un Patada salto alta Mola 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 cuando la encajan Porque Ojito Casi subimos De nivel Vamos por aquí Orilla Agudeza Tenemos que ir A la derecha Snizzle Ya te tengo Vamos a hacer Otro tanto De lo mismo Me la juego Garra metal Y va a subir De nivel Yo creo Medicham Va a subir De nivel Nivel 40 Machoke y Medicham Para el Ginásio Nos va a venir Genial Clefairy Graveler Puño Meteoro Puño Meteoro 90 de precisión Puñetazo Empata como un meteorito Y puede subir El ataque Del agresor Restaura Metrónomo Es que No se que quitar Voy a quitar Metrónomo Venga Puño meteoro Adelante Bueno No es mal ataque Puño meteoro Y nada Ya llegamos A ver Donde estoy Que no me deja pasar A ver Por aquí Por aquí Y me tiene que salir Un pacmoncito Tampoco Snowbird 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 Vale Vale Vamos a hacerle un puño de drenaje Por el que dirán Y ya está Snowbird Bien participado Bien jugado nos vemos en otro casino no nos da mucha experiencia pero algo nos va dando y ya hemos llegado a Ciudad Punta Neva eh, pero no he llegado a donde la otra vez está aquí el gimnasio el centro no, esto es la tienda dice que tengo que empezar a hacerme amiga ¿dónde estaba la casa, tío? el centro Pokémon yo estaba en el centro Pokémon aquí que jaleo que jaleo, que jaleo de Ciudad vale, chicos pues por aquí lo dejamos hemos limpiado la rutita era necesario así que nada nos vemos en el siguiente entonces vamos a ver así que